en cada rincón de la casa de julia martelo hay una historia julia se apropia de cada espacio cada persona la gastronomía y el folclor inspirándose para contarnos una historia a través de su arte nacida en ciénaga de oro en el departamento de córdoba julia creció rodeada de cerros y vegetación paisajes que formaron su esencia alegre y descomplicada amante de los paisajes y la belleza natural julia martelo ahora vive en medellín donde se inspira rodeada de montañas y flores en sus 39 años como pintora julia no se ha especializado en sólo un tema en su ambiente ella encuentra belleza y al llegar a su estudio documenta sus memorias a través de las pinturas la sensibilidad de julia como artista es impresionante ya que encuentra belleza en donde no todos lo sabemos hacer durante su carrera julia ha trabajado la cerámica el lápiz la acuarela y muchos estilos pero con el tiempo se ha enamorado del óleo y pintando de lunes a domingo se transporta a través de su espátula el instrumento favorito de julia la verdad es que al conocer a julia y tomarte un café con ella disfrutando de sus anécdotas y de su pasión por el arte es más que fácil ver como su alegría y su positivismo se refleja en sus pinturas ahora mismo julia está enfocada en su próxima exposición microcosmos caribe constará de 20 cuadros y colaborando con un ecólogo julia estará pintando no sólo de lo que vemos a simple vista sino también en el interior del mar aparte de esta exposición julia tiene otros proyectos muy emocionantes para el 2018 uno de estos incluye la exposición llamada bendita devoción en donde julia se inspirará en la religión y la fe en los santos católicos también para el 2018 julia comenzado a pintar para un proyecto basado en la mujer su exposición explorará y retrata nuestro papel en la sociedad a través de los siglos gracias julia por seguir compartiendo con nosotros tu alegría